¡Lanzas en Pétaná! ¡Axtas de Terekeá! ¡Lanzas en Jundo de 2015! ¡Lanzas en Pétaná! 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 en cada década del distrito de Mitesia, provincia de Lanca, a la fecha va continuando la práctica de la vencedora de lanza, ya oficialmente reconocida para la dirección fungórica de la dirección de Puno. Desde la año de 1997 hasta la fecha vienen participando los diferentes concursos de danzas autóctonos que se realizan en la región de Puno. Por ejemplo, la participación en el concurso más grande de la lección, la festividad de la Virgen de la Candelaria que se realiza en la ciudad de Puno, el mes de febrero de todos los años, el lugar más importante, supo en el año de 1908, ocupando el tercer momento que comenté, además siempre se ocuparon los primeros lugares en los demás concursos. La característica de esta lanza donde se ejecuta y la administración difunde la música con bastante alegría, rellenando el honor a la fecha papa, buena soñada y también presente la lanza de la rajada del patrón que se realizó en la ciudad de Puno, los días 28, 29 y 30 de junio de todos los años. En el enero de 1999, supo en el acuerdo a la dirección que confirmó la pena contra el oficial de los objetivos causados. ¿Cuál es la grabación del primer momento de un caso que donde existía? 16 temas, notamente, pasos y nueve días, de cara a cara, la vocalización que son de letra. El tema es por la señora Victoria Arepa. Desalubes y conexiones por el señor Elbergo Jalenti, el director de música, el señor Luis Chula Valencia. Puntaje en camino, puntaje en camino, 72, 2, 35 de mi idea, con la lanza semiris. Puntaje en camino, 77.66, 77.66, vestimenta o indimentada, de la lanza, hachas de cara a cara. Pregunta, presentado por José Carlos Baron, con la chica muerta, velo. Pregunta, levantada por color verde. Almeida, levantada, pantalla en negro. Pinchadas blancas. Pregunta, coches, multitudinal. Phrasca, multitudinal. Pistona con la roja, dominada blanca, bojeta. Demas, doctora de color rocego Le doble de color verde o escudo Arroca de color amarillo Saco de color blanca Vítulos y con él Colenches, multicolores Colocos, rojo Con la blanca, rojo multicolores Cogetas Es así, señora, presentamos La infusión de la patina de la joven Cogetas, magnífico de la Chacapanta Cuentas palmas Los acasos de los actos de la cara de la cruz Muy buenas a los jóvenes Que van a mestiarle La infusión de la patina de la Chacapanta Todos estarán importante Corizas de los besitos Viva los turistas Viva San cano Venir para los turistas Viva San cano Viva San cano Fuimos Fuerte palmas Salerna Salermisme Los acasos de la patina de la javen En elحمido Los acasos de los radios Los acasos de la clariona Las encasas de la hawra ¡Suscríbete al canal! 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 la presidencia ¡Suscríbete al canal!